El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, solicitó al Poder Ejecutivo desde el pasado 2 de mayo que convoca el Proyecto 22403, que permitirá resolver temas de titulación de tierras para familias de la comunidad de Arizona en Pérez Celedón. Este proyecto autorizaría a la municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos, permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. Y acá hay dos proyectos de ley en la línea de los proyectos que se han aprobado el día de hoy, el 22403 y el 22747, que vienen en esta dinámica de proyectos. Titulación de tierras y gente de la urbanización Juan Rafael Mora Porras en Alajuelita y los vecinos de la comunidad de Arizona en el cantón de Pérez Celedón. Y lamentablemente desde el 2 de mayo enviamos un oficio, los pusimos a despacho y no hemos tenido respuesta por parte de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, la convocatoria a estos dos proyectos y sé que hay muchísimos más en vista. Quería dejarlo constando en actas, ¿verdad? Y viendo cómo incluso cantones de la zona sur de la región Brunca se van quedando rezagados a vista y paciencia de todos y todas nosotras en este plenario y acá estaremos alzando la voz. Muchísimas gracias, señor presidente. El proyecto fue presentado por el exdiputado del Partido de Unidad Social Quisiana, Erwin Macís, para que se realizara esta donación en el periodo anterior. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Pérez Celedón en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Tras las trabas encontradas en el camino para los terrenos, la municipalidad considera necesario que desde la Asamblea Legislativa se le autorice realizar la adjudicación de los lotes del proyecto de Arizona y con ese afán se pueda brindar una solución que permita finalizar el acto que motivó la adquisición de ese terreno. Se hizo el estudio social y económico que sirve de base y justifica la adjudicación de los terrenos que se ubican en este proyecto de lotificación a personas en riesgo social. El estudio fue realizado durante los meses de agosto de 2020 y enero de 2021, el cual consta de un total de 60 estudios socioeconómicos que consideró la base de beneficiarios que poseía el Consejo Municipal de Pérez Celedón, a las cuales se les acreditó la condición de posibles personas beneficiarias del proyecto Arizona, los cuales en el transcurso de los años han estado dentro de este proyecto, o sea que se han incorporado por diferentes situaciones, que tuvieran alguna u otra forma de relación con algún beneficiario, hija, pareja o familiar, o incluso se encuentran actualmente viviendo en dicho proyecto. El objetivo de adjudicar las ya citadas segregaciones lo plasma la municipalidad mediante un acuerdo tomado en sesión del 2 de febrero de 2021 por parte del Consejo Municipal. Se solicitó incluir una cláusula de reversión de la propiedad que señale que si la propiedad de objeto de donación deja cumplir o no continúa con el fin que motivó la donación, podría retornar a la municipalidad, exigiendo un plazo de convalidación de 10 años en el que ese terreno debe ser disfrutado necesariamente por la familia beneficiaria, sin que pueda existir la posibilidad de trasladar el dominio durante el citado plazo de convalidación.